¡Suscríbete al canal! 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 tenemos aquí para los cadets y otros audidores ¿Por qué mantuviste el agua aquí dentro? Así que podemos agua, es muy fácil porque el agua se va a la altura no necesitas aportar, no necesitas aportar Sí, esa es la manera más fácil para consumir la energía Sí, no agua, 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 agua Ok, dime, ¿cuál es el agua que se va a lavar? Ahora estamos lavar el agua Exhaust valve número uno Exhaust, y esto son dos exhaustes, ¿correct? Dos exhaustes y dos exhaustes ¿Están los mismos? No, no, no están los mismos Aquí tenemos un gran suporte y un pequeño exhaust Sí, y están mucho más profundo aquí Y también, exhaustos son mucho más profundo que el suporte aquí Sí, agua, 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 agua Sí, porque dentro tenemos un o-ring Es calado por el agua, porque de la más alta exhaustes La temperatura, sí, correcto Sí, correcto Sí, con una herramienta especial Y el más grande trabajo es aquí para limpiar y limpiar ¿Cleaning, limpiar, limpiar ¡Lápiar, limpiar, limpiar muy bien! Lápiar, limpiar muy bien ¿Y qué te dicen? ¿Cómo es tu experiencia con esto? ¡Va, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Así que, vamos a ver Sí Open water with chemicals, or big salt. Two days can be like that. They are like brand new. Very good. How many pieces more remain? Before finish, now only these two sections. Ok. Anything to add to your side. Good. Welcome on board and come to help Ma. With lopping. The most boring jobs. Makes this bigger. Yeah. That's it. Nothing else. Nothing more. Later on we will make the pressure test, correct? Yes. Pressure on the water. There is no water leaking on. That's it. Ok, guys. That's all. Short briefing. I hope that you will enjoy this video. Best regards from the crew doing back here. And from Filipino crew. It's an excellent day. Yeah. Awesome. It's like brand new, huh? Already. Ali. Start flying. Haha. Yeah. That was fun. Yeah. Yeah. I'm going to get a little bit of it. Yeah.